Hola, te habla Gloria Rochave, en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Estamos en las manos del Padre. Confía, confía, confía. Cuando decimos me abandono en las manos de Dios, me entrego a la voluntad del Padre, me entrego a la voluntad de Dios, lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Estamos renunciando a hacer que se haga nuestra voluntad para permitir que se haga la voluntad del Padre. Y por supuesto que cuando comenzamos a renunciar a hacer nuestra voluntad, se va a hacer la voluntad del Padre, por dura que nos parezca. No significa que estamos comprendiendo la voluntad del Padre, ni tampoco significa que para nosotros sea perfecta, sino que hemos renunciado a que se haga nuestra voluntad. Esto mismo visto desde comprensión profunda sería levemente diferente, aunque muy parecido. Decir, Padre, reconozco que tu sabiduría es la que organiza el universo de una manera perfecta. Y comprendo que solamente siguiendo tu sabiduría yo puedo tener paz, aceptar y ser feliz. Me entrego en tus manos para completar la sabiduría que me falta. Y ahí lo que estamos haciendo no es desde el ego, ni desde el sufrimiento, sino desde la aceptación. Porque ahí estamos verificando la perfección del universo y la sabiduría del Padre. No se trata simplemente de aceptar, se trata de comprender. Es importante hoy confiar, confiar, confiar. Y yo sé que todos en un grado mayor o menor hemos sentido miedo. Yo también siento miedo por mis seres queridos, por mis papás, por mis amigos, por todo el planeta. Siento muchísimo, absolutamente muchísimo amor por todas las personas que en este momento están abandonando este plano material y por sus familiares que tal vez ni los vayan a ver. Hoy confía, 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 confía. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, yo fluyo contigo desde amor. Fluyo de sabiduría comprendiendo que tus planes tienen un propósito de amor. Y es muy especial como los seres humanos, cuando nos vemos atacados por algo externo, que no podemos controlar. Nos llenamos de pánico, de miedo. Y cuando nosotros estamos en pelea, en guerra, así sean las pequeñas guerras internas, las guerras familiares, la agresión tan impresionante que hay dentro de las familias, parece que no nos pareciera tan grave. Este es un momento para reflexionar, para confiar, para amar, para meditar. Medita, 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 medita. Envuélvete en luz violeta, respira profundo, no te conectes con el miedo. Porque el miedo nos puede hacer correspondientes a vivir con la experiencia. Y lo que les digo, es normal en algún momento sentir miedo. Hay que salir rápido de él, porque nos baja la vibración, nos baja las defensas. Padre, ayúdame a comprender tu voluntad y ayúdame a aceptarla por difícil que me parezca. Yo confío en ti, Padre, y sé que este proceso de vida material es temporal. Lo reconozco y lo acepto, tanto en mí como en mis seres queridos. Ayúdame a confiar, a no perder la fe y a permanecer firme. Firme en el amor, en la comprensión y en el compartir. Así que hoy, 7 de abril del año 2021, momento en el que está colapsado el mundo prácticamente. Desde la ciudad de Medellín, que estamos en una emergencia impresionante. Les envío mucha luz, mucho amor, aquietarnos, dormir bien, no consumir licor. No traten, hagan ejercicio en sus casas, muevan el cuerpo. Actívense, actívense, piensen lo mejor. Los abrazo en luz y en amor. Y les deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.